Hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de Mimi. Gracias por darle clic a este vídeo. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y así aprendamos juntos todos a cómo cuidar nuestras hermosas plantas. Este vídeo que te traigo el día de hoy es sobre orquídeas y te estoy mostrando una orquídea que hace poco les mostré que me ha tirado como cuatro varitas con esta esta sola planta esta sola vamos a decir ramificación y vuelve otra vez a florecer la flor terminó la floración terminó en febrero y ya otra vez viene con nueva flor. Este vídeo se tratará sobre el cuidado de esta hermosa phalaenopsis que cuidados le doy para que esté así de bonita y para que me dé floración todos los años espero este vídeo les sirva mucho y les guste mucho y ahora sí comenzaré enseñándoles esta hermosa flor esta hermosa vara floral que tiene mi phalaenopsis blanca también conocida como mariposa esta hermosa tiene dos años aproximadamente conmigo nunca le trasplantado si ya requiere un trasplante como ven se le están exponiendo algunas raíces y esta maceta si una vez la saqué de esa maceta cuadrada que tiene y está dentro de una maceta transparente de vez en cuando la he sacado para ver cómo están sus raíces y a veces las mismas raíces te indican cómo está la planta si está saludable si necesita riego si está bien de riego si sus raíces están saludables puedes verlo a través de esta maceta mi orquídea phalaenopsis vino con un sustrato llamado musgo esta orquídea no la compré sino que fue un regalo y para mí fue muy muy bien recibido porque como ven la tengo florecida y siempre me florece bueno ya la vara floral está completamente abiertas todas sus flores como pueden ver aquí puse unos pajaritos no sé si han visto este vídeo si no lo han visto les invito a que lo vean aquí les estoy mostrando las hojas especialmente esta que está siendo afectada me parece que es por hongos pero requiere de ver las raíces en sí a ver si hay algo que está mal ahí debajo entonces he decidido hacer esto ya cuando la orquídea termine su floración para no afectar la floración un tip que te doy para que la flor no se dañe y es que cuando la vara está con sus botones sin abrir hasta que no abra el último botón te sugiero que no la muevas de ahí del lugar donde estás siempre solemos mover las plantas cuando están muy florecidas y muy bonitas a un lugar adentro de la casa para que sea más visible y que se vea muy bonito el espacio entonces esto este cambio afecta a la planta y por ende retrasa un poco el crecimiento de sus botones y a veces impide hasta que abran yo en mi caso lo suelo dejar en el mismo lugar aquí les muestro un abono que utilizo y es el llamado nutricote lo he mencionado en algunos otros vídeos este es muy bueno para activar la floración de la planta si quieres saber un poco más me puedes dejar en los comentarios que te interesa saber específicamente de este producto realmente no soy experta pero te puedo ayudar porque ya llevo un tiempo utilizándolo como les decía esto suelo utilizarlo por ejemplo ahora cuando la orquídea está en floración es bueno que lo usen más frecuente porque la planta está teniendo un poco de descompensación por tanta energía que está gastando en la floración entonces es bueno por lo menos cada 15 días abonarla yo hago un balance y la abono con esto una vez al mes y hago unos abonos caseros que ya en otros vídeos le he mostrado para activar y ayudar un poco a la floración en qué consiste esto antes de seguir diciéndoles esto quiero resaltar que lo que le he hecho a la a la planta son pequeñas bolitas pequeñas cantidades bolitas lo que puedes coger con tu dedo índice y tu dedo pulgar simplemente eso vas a echar en la planta y trata de que no sea pegado de las raíces para que no maltrate o no queme sus raíces bueno y en cuanto al otro abono que utilizo es un abono casero orgánico es fácil de conseguir ya antes les he mostrado vídeos pero en este vídeo también les haré una pequeña demostración de cómo hago esto y es simplemente esta agua qué resurge de lavar el arroz no sé si ustedes son como yo lavan el arroz antes de cocinarlo eso esa agua que queda luego de yo no la voto sin sino que la aprovecho y se la he hecho a mis orquídeas y esto le va bastante bien yo he tratado también con otras plantas les he hecho este abono casero y les va también sumamente bien esto lo he hecho por lo menos una vez a la semana y aquí pueden notar como cuando riego veo las raíces como se tornan de color verde cuando están súper deshidratadas las raíces se ven de un color grisáceo esto te indicará que tu planta necesita riego otra cosa que hago para cuidar mi falenopsis y es que le limpio las hojas esto es sumamente importante y yo creo que casi con todas las plantas excepto con algunas suculentas lo hago o sea casi todas las plantas que tienen esas hojas así verdes y grandes trato de limpiarlas porque esto ayuda a que la planta se mantenga más bonita y saludable y esto le permita como respirar vamos a decir aquí les estoy mostrando un brote citó en el que probablemente o salga una vara floral nuevamente o que pueda salir una nueva planta bueno por eso al finalizar la floración yo realmente no corto la vara porque esto puede incentivar a la planta a que salga un nuevo brote una nueva vara o una nueva planta esto son los cuidados básicos que les doy me trate de enfocar en lo más importante para mí que es el riego el abono la iluminación que es una parte importante y cómo manejan sus raíces no soy experta en este tema pero son cosas básicas que hago que cualquier otra persona puede hacer eso son cosas básicas que no necesitan de mucho conocimiento realmente y me pareció interesante compartirlos aquí les estoy mostrando esta varita que es como una especie de tutor que es lo que utilizo para agarrar la vara floral y no dejar que ella cuelgue o sea se puede romper tengo dos tutores porque cuando vino esta plantita tenía dos varas florales entonces eso lo podemos guardar para nuevamente reutilizarlo y poner nuestra orquídea a modelar antes de finalizar de este vídeo quiero enviarles saluditos a unos fieles suscriptores que me comentaron en el último vídeo ellos son Giselle Marilov Juan Méndez Enevis Rojas Carmen Ana Rosario Patricia Zavala Kevin Stinor Piedad Peñarreta Esperanzas Reyes Katia Salazar y por último Ángela Carranza bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado muchísimo este vídeo y los consejitos los pongan en práctica se me cuidan mucho y bye bye